Dios les bendiga a cada uno de ustedes hermanos, sean bienvenidos a la casa del Señor. Es un gran privilegio de parte de Dios el poder estar en la casa del Señor. Les bendiga a los niños, los hermanos, las hermanas y todos los que nos hemos hecho presentes al culto de este día, cual es el culto de caballero. Hermanos, vamos a empezar a orar, a aclamarle al Señor y dedicarle este tiempo a nuestro Dios, al Creador de nuestras vidas, al Dios Eterno, al Dios Todo Soberano. Vamos todos hermanos a inclinar nuestro rostro delante de Dios y a poner este servicio en las manos de Dios. Oramos todos. Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, le damos gracias a Dios por concedernos el gran privilegio de poder, oh Dios, presentarnos ante ti, de poder, Señor amado, tener un buen fin de semana, señores. Es un gran privilegio que nosotros, oh Dios, comencemos en esta preciosa y bella tarde a orar y bendecirte, porque reconocemos, oh Dios, que tú eres el Dios onisciente, el Dios unipresente, el Dios todopoderoso, y que necesitamos, Señor, de ti, así como desciende la lluvia, señores míos, aleluya, y que cae, Señor, como la lluvia tardía, Señor Eterno, sobre el rocío, Señor, que sale en la mañana. Queremos que en esta tarde, oh Dios, tu presencia nos visite y que remueva tu presencia, oh Dios, en cada vida, en cada hermano, en cada hermano, en cada niño, Señor, que en esta preciosa y bella tarde podamos, oh noche, Señor, mientras podemos estar aquí en este lugar, el cual se ha convertido en casa de Dios y puerta del cielo. Queremos, Señor, que en esta noche, Dios mío, deleitarnos y gozarnos, Señor, si nosotros abrimos nuestra boca, que sea para adorarte, que sea para bendecirte, que sea para exaltarte, oh Dios, porque tú mereces toda gloria, tú mereces toda honra, toda alabanza, oh Dios, tú mereces, Señor, lo mejor. Queremos rendirte, oh Dios amado, en esta tarde, Señor, queremos darte una alabanza que salga en lo profundo de nuestro corazón. Queremos, Dios mío, aleluya, esta preciosa hora, aquí está nuestra vida, aquí está nuestro cuerpo, aquí está nuestro espíritu, Señor, queremos deleitarnos en tu presencia, tu palabra nos dice, oh Dios, deleítate en Jehová y Él te concederá todas las peticiones de tu corazón. Ahora, Dios mío, mientras nuestro corazón palpite, queremos adorarte, queremos bendecirte, oh Dios, que en esta preciosa tarde, tu gloria me ascienda, así, Dios mío, en esta hora queremos ver milagros, queremos ver prodigios, queremos ver, Dios mío, tu gloria, que nos envuelva a tu pueblo en esta hora, Señor, creemos por tu palabra, que será, Dios amado, un culto diferente, Señor, donde podemos ver la atmósfera tuya, Señor, porque tú estás donde están dos o tres, congregados en tu nombre, ahí estás tú, oh Dios, queremos adorarte, queremos bendecirte, que impacte a Dios mío en cada vida, que impacte a tu palabra, oh Dios, porque tú eres real, tú eres un Dios de vivo, tú eres Dios mío, el salmista David, dijo, ¿quién era el hombre para que de él tuvieras memoria, y que te acordaras del hombre? Es por eso, Dios mío, que él dijo, en el Seol, ¿quién te alabará? Podemos alabarte, oh Dios, tu palabra nos dice que todo lo que respire, alabe a Jehová, todo lo que respire, alabe a Jehová, Dios mío, si mi hermano no le alaba, yo quiero alabarte, oh Dios, aleluya, si mi hermano no se goza, yo quiero gozar con tu presencia, yo quiero deleitarme en ti, oh Dios, no importa cómo le damos, pero queremos adorarte, queremos servirte, queremos exaltarte, oh Dios, que tu presencia comience a moverse, Padre, tome el control de nuestra vida, Señor, con un ambiente diferente, oh Dios mío, un ambiente, Señor, que tu presencia se mueva, que se deje sentir en cada vida, por el poder de tu palabra, todo aquello, Señor, que quiera robar la bendición que tú tienes para tu pueblo, en esta preciosa hora lo estamos y lo reprendemos, oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús de la Saneda, aquí está, Dios mío, nuestra garganta, nuestro cuerpo, queremos adorarte, queremos darte gloria, queremos darte alabanza, oh Dios, por el poder de tu palabra, queremos levantar nuestras manos, es una señal, Dios mío, de gratitud, queremos, Dios mío, aleluya, adorarte, porque mientras vivamos podemos bendecirte, bendito y alabado sea Dios, Señor, en esta hora, múvete con poder y con gloria, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, gracias, Señor, aleluya, bendito y alabado sea Dios, cuantos alaban al Señor en esta tarde, démosle un fuerte aplauso al Señor, aleluya, Dios ha sido bueno, hermano, y seguirá siendo bueno, la misericordia de Dios es grande.